Y llega el momento de Mujer, No Pares de Bailar. Así que veamos qué nos preparó para hoy la cantante motivadora Ambar. ¡Oh, poncho Gustavo! Hola amigas, soy Ambar y hoy iniciamos un espacio para nosotras las mujeres. Nuestro punto de encuentro. Mujer, no pares de bailar. ¿A cuántas nos gusta el baile? A todas, ¿verdad? Y a veces nos gusta tanto que no queremos parar. Quiero invitarlas a que nunca paremos de bailar. Y cuando hablo de baile me refiero a trabajar, perseguir, luchar por nuestras metas y nuestros sueños. El secreto del éxito está en perseguir tus sueños. El éxito es sinónimo de triunfo. Y este llega, amiga, cuando se cumplen los objetivos y metas fijadas en nuestros proyectos de vida. Amiga, el tema de la mujer, sobre todo la mujer empresaria, está muy de moda. La realidad es que nosotras tenemos tanta capacidad para desempeñarnos en el ámbito empresarial como en todas las áreas de nuestras vidas. Partiendo de esa premisa, tenemos que ver que aquellos famosos y preconcebidos mitos ya son parte del pasado. Nosotras los hemos combatido y con mucho orgullo tenemos que decir que los hemos vencido. Recuerda siempre, mujer, no pares de bailar.